Estoy jodido y me siento idiota En este mundo tan estúpido La situación me está aplastando Soy solo desesperación Pero tú, pero tú, pero tú Me limpias A veces veo a los payatos locos Jugar con armas de verdad Mil veces veo tu rebaño imbécil Y siento el asco que me da Pero tú, pero tú, pero tú Me limpias Quiero mirarte, quiero que me mires Quiero tocarte, quiero que me toques Y después, y después, y después Quiero jugar Yo y tu cuerpo Tú y mi corazón La nariz de nuevo me golpea Y mi cerebro no lo acepta Tengo celos de la muerte Que nos separarán Tengo miedo de perderte No temo a nada más Por eso yo Necesito estar en ti Yo Entenderte sin hablar Y que se vayan a la mierda Y que se vayan a la mierda todos Y que se vayan a la mierda todos